mis queridos y queridas que más que me cuentan espero que lo estén pasando lindo lindo hoy can acompáñenme a ver este vídeo muy interesante a mí me encantan estos temas culturales de riqueza y en este caso pues obviamente vamos a hablar acerca de dice arqueólogos descubren y desentierran guerrero maya siguen buscando más piezas bajo tierra en guerrero maya como así como así que es esto que encontraron me encanta me encanta como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y dejen su apoyo al igual que dejen su amor por acá con ese like que se suscriban a mi canal activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales ahora sí mijos como ustedes me enseñaron a lo que te truje chencha nos fuimos la ruta del tren maya será una zona con muchos sitios arqueológicos los arqueólogos del ina están realizando un trabajo como nunca antes visto grandes tesoros de los mayas salen a la luz de no ser por el proyecto del tren maya todos estos sitios y objetos seguirían bajo tierra el instituto nacional de antropología e historia de méxico en los últimos tramos del tren maya dio cuenta de otro hallazgo relevante como el de la estela dual con la imagen de dos deidades descubierto en el mes de octubre se trata de una escultura de piedra caliza de un tamaño natural de lo que parece ser un guerrero prisionero en el yacimiento arqueológico de ox quito yucatán la figura humana tallada en piedra caliza mide 1.68 metros y no cuenta con cabeza lo que representa seguramente a un guerrero que fue prisionero en combate y está ofrendada a las estructuras de esta zona arqueológica que es ox quito yucatán que forma parte de la ruta pu ya en los límites con el estado de campeche fue lo que detalló el director general del instituto diego prieto simplemente para dar cuenta de algunos hallazgos relevantes en la ocasión pasada les dimos a conocer una muy interesante estela maya obtenida en la zona arqueológica de uxmal esta es una escultura de piedra caliza de tamaño natural es decir el personaje que se está recuperando y que está labrado en piedra caliza como les decía mediría aproximadamente un metro sesenta y ocho centímetros es una figura humana decapitada lo que representa seguramente a un guerrero que fue prisionero en combate y que su representación en piedra está ofrendada a las estructuras de esta zona arqueológica que es es impresionante el gran trabajo que hace el personal del instituto nacional de antropología e historia en estos tramos por donde pasará el tren maya sin duda alguna será una zona de gran potencial turístico ya que miles de objetos serán expuestos al público al igual que las zonas arqueológicas que se están descubriendo y remodelando ahora veamos el gran trabajo que están realizando los arqueólogos del ina para salvaguardar la riqueza cultural y natural en el sureste de méxico el tramo 7 del tren maya simincac cruza una extensa región de poco más de 254 kilómetros que van de chetumal en el estado de quintana roo a escárcega en campeche en un trazo que en su mayor parte corre paralelo a la carretera preexistente que une ambas localidades hablamos de la región conocida como selva maya uno de los sistemas ecológicos de mayor importancia en el mundo considerado el bosque tropical más extenso de méxico y el segundo en américa con inmensas reservas impresionantes naturales entre las que destaca la de calacmul patrimonio natural y cultural de la humanidad aquí las gruesas formaciones de rocas de carbonato que se asocian al paisaje de la península de yucatán así como la escasez de fuentes superficiales de agua propiciaron la configuración de una selva mediana con una gran diversidad de flora y fauna combinada con una larga historia de ocupación humana que se remonta al menos a cuatro siglos antes de nuestra era razón por la cual podemos afirmar que la totalidad de la superficie de la actual reserva de la biosfera de calacmul responde a un paisaje intervenido de manera virtuosa por los antiguos mayas hablamos de un caso excepcional de adaptación humana y manejo de un entorno natural que a primera vista parecería poco adecuado para el desarrollo de una sociedad tan compleja que llegó a sustentar a decenas de miles de habitantes así en sus más de 700 mil hectáreas se conocen cerca de 300 sitios arqueológicos que hablan de un mecanismo de subsistencia sustentado en el desarrollo de la milpa maya y el aprovisionamiento hídrico mediante aguadas artificiales para conducir y almacenar el agua de lluvia la antigua oxtetún chignab nombre prehispánico de calacmul estuvo rodeada de numerosos asentamientos de diverso tamaño y extensión articulados en una amplia red urbana que incluía albarradas para la delimitación de predios, terrazas, apiarios, aguadas, canales y caminos que permitieron la subsistencia de una numerosa población como se aprecia en las imágenes LIDAR que recientemente se han obtenido a partir de un esfuerzo conjunto de Lina e instituciones académicas mexicanas, canadienses y norteamericanas de reconocido prestigio para el cuidado y conservación del sitio arqueológico el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas promesa prevé la realización de trabajos de conservación en las estructuras abiertas a la visita así como la restauración de sus elementos decorativos como el friso de la subestructura 2C espectacular obra de más de 19 metros y casi 2.400 años de antigüedad en que se representan diversas deidades como Shaak, dios de la lluvia los mascarones del dios del maíz en la parte inferior del recinto o las pinturas de la subestructura de la acrópolis Chiknaab únicas por su belleza y riqueza pictórica además se rediseñarán los senderos del recorrido y se mejorará la infraestructura de servicios al público también se construirá un centro de atención a visitantes en un área ya impactada por otra parte en los trabajos de prospección arqueológica en el derecho de vía del tramo 7 hemos recorrido aproximadamente la tercera parte del trazo detectando hasta el momento más de 1.730 construcciones prehispánicas que van desde sencilla arquitectura doméstica hasta construcciones monumentales para actividades civiles y ceremoniales algunas con arquitectura en pie destaca el hallazgo de edificios con decoración en fachada erigidos entre los siglos 8 y 9 de nuestra era cuando el poder de Calakmul comenzaba a decaer y todavía se mantienen en pie desde Lina y con el apoyo entusiasta de Fonatur y la Sedena desarrollamos estrategias para investigar y proteger estos ejemplos de antiguos asentamientos mayas no menos importante resultan los datos obtenidos mediante el análisis de imágenes LIDAR que aunados con la verificación en campo muestran una gran cantidad y variedad de complejos domésticos ubicados en las partes medias y altas de las elevaciones topográficas hemos documentado complejos sistemas habitacionales con camellones y muros residenciales que demuestran una notable densidad poblacional y una compleja organización urbana información de vital interés para entender la vida cotidiana y las estrategias de subsistencia de la sociedad maya la fase de excavación en este tramo apenas comienza pero resulta prometedora pues anuncia el gran potencial que ofrecen estas investigaciones que nos ayudarán a comprender las maneras de ser, de actuar y de pensar de los antiguos mayas cuya impronta sigue presente en los pueblos mayas que luchan hoy por una sociedad más justa y libre en que su voz se escuche que interesante y esto siempre me hace llegar al punto el último punto de la vista que nos ayudan a hacer punto central de todo esto y es oigan cuánto nos hace falta por aprender y descubrir de cómo veían ellos la vida de sus construcciones de sus deidades de cómo vivían su sociedad su política su cultura todo o sea hay tanto por aprender hay tanto por entender y gracias a los profesionales en el área como los arqueólogos por ejemplo paleontólogos bueno todos los que hacen los estudios de los materiales de los suelos de la distribución geográfica nos podemos acercar siquiera un poquito a tener una idea y sigue siendo un enigma muchas cosas no estamos hablando de culturas trogloditas ignorantes y salvajes no señores siempre nos lo han querido mostrar de esa manera como que hay si ellos que se comían los corazones de los niños y cosas así o sea si bien viene cierto claro que tenían otras perspectivas de la vida y hacían otro tipo de cosas como rituales y cuestiones así obvio pero así mismo tenían un gran conocimiento a nivel de muchas cosas conocimiento que yo me atrevería a decir que nosotros hoy en pleno siglo 21 con toda la supuesta tecnología que tenemos ni siquiera nos acercamos seguimos descubriendo muchas cosas de ellos y seguimos sin entender muchas otras una de esas cosas es por ejemplo los materiales que utilizaban para estas construcciones de estas grandes civilizaciones la tecnología y la arquitectura que ellos utilizaban para colocar estas construcciones y que a pesar de los muchísimos años que han pasado y a pesar de todos los cambios climáticos lluvia lo que quieran imaginarse pues muchos de ellos aún siguen en pie muchos de ellos siguen inclusive en condiciones impresionantes eso lo podemos ver por ejemplo en las pirámides que hay en los diferentes puntos entonces como hacían para transportarlo como hacían para saber cómo usarlo la arquitectura que tenían que utilizar o sea son muchas cosas el como veían también la vida el como no solamente podían tener sus civilizaciones muy avanzadas muy numerosas sino que también tenían ese balance y armonía con el planeta tierra que siento que a nosotros nos cuesta en este mundo de consumismo nos cuesta tener ese balance con la naturaleza y yo creo que eso era algo que ellos tenían y era justamente darle ese valor a la madre tierra a los animales a los otros seres vivos sí claro habían muchas cosas de por medio que ellos hacían obviamente que hoy día no consideramos éticas y morales pero también siento que muchas otras por rescatar por ejemplo el gran conocimiento y respeto hacia lo astronómico también como esto estaba alineado con ciertos con ciertas estrellas o constelaciones como se le daba el tributo al dios creador oa los dioses creadores a los dioses que les daban ciertos beneficios conocer de la dios del maíz o el dios de la lluvia del cultivo del agua de lo que sea pero siento que aunque sea como como lo hayan visto le daban un valor más importante yo creo que siempre tenemos que aprender y en este caso pues me encantan este tipo de descubrimientos que como decía nadie si no hubiera sido por el tren maya nunca se hubieran podido dar pues me encanta conocer de ellos también como decía ahí descubrieron a este guerrero que le faltaba la cabeza así que qué habrá pasado con la cabeza no la escultura pues en representación de este guerrero prisionero que tenían y que le hacía falta la cabeza así que no sé espero que de verdad algún día no muy lejano podamos conocer sobre los orígenes y sobre muchas otras cosas de las culturas prehispánicas porque es que esto nos acerca a nuestro origen como humanos esto nos acerca a nuestro origen de la humanidad y cuando digo la palabra humanidad me refiero a que será que tal vez acercándonos a esos orígenes podremos ver al otro al de al lado como nuestro igual será que podríamos ayudar al otro en vez de poner el pie y para que tenga la zancadilla y se caiga será que de esa manera podríamos aprender un poco más del valor y la hermandad que tenemos aquí juntos todos compartiendo este planeta llamado tierra será que podemos dejar el racismo el clasismo y todo esto al lado y aprender un poquito más de ellos ese es el punto clave todo esto pero a veces siento que si nos acercamos hacia conocer muchas cosas de una manera muy lenta porque también siento que no quieren las los grupos de élites y ya hemos hablado de sistemas que conozcamos muchas otras cosas porque el conocimiento a poder el conocimiento libera y bien o mal estamos en un sistema en un sistema que es de una u otra manera como es entonces esperemos a ver qué pasa por ahora me encanta también conocer que méxico es esta tierra llena de cultura y de riqueza de riqueza prehispánica y fueron justamente los mayas quienes nos aportaron muchísimas cosas desde el número 0 que es un gran concepto importantísimo para la matemática como el calendario tanto de los mayas como de los aztecas y bueno muchísimas otras cosas más ustedes déjenme saber aquí en los comentarios qué opinan de todo esto y también recuerden que si me quieren apoyar lo pueden hacer por medio de ese like suscribirse a mi canal y activar la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col ahora sí mijos mijos mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito